Ok, he practicado esto, pero es difícil. No se segregar esa parte. Ah. 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 Ahí podría ser. Bueno, después vendría... Bueno, ahí tendría que sacar las notas, pero es la idea. Y bueno, si alguno de ustedes quiere hacerlo primero, denle. Incluso ni siquiera he visto si es que... Podría ser grabado por parte de otros músicos. No lo sé. Voy a seguir practicando. Voy a hacer un segundo intento, pero no creo que salga. Llevo recién un par de días, cuando he tenido tiempo solamente. Y además, esta flauta de pan cromática. Ya, aquí tiene las mismas muescas. Ya. No está muy bien afinada, la verdad. No voy a dar la marca. O sea, ni tampoco el nutier, pero... Creo que tomó una que ya estaba afinada, el 440, y le hizo esas... Cuando en realidad al hacerle esto, sube levemente, aunque sea, su afinación. Ya, por lo tanto, para dar el 440 de un la... Ahí ya no sería. Sería más o menos en un ángulo demasiado cerrado, entre comillas, para lograr la nota correcta. Pero bueno. Es un detalle, por lo menos sirve para... Aprender y... Tocar despacito. O sea, tocar despacio, en bajo volumen. Paso de volumen. Cuatro cosas más. Paso... ¡Gracias! Bien, queda la idea y creo que... ¡Fin!